Es alta y delgadita tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita El vaso de cristal que en la mar andan nadando Como no te puedo hablar, nada más te ando rondando No seas ingrata, mujer, no me hagas andar pelando Me subía al cerro más alto a preguntarle a Cupido ¿Qué cual era la campana con que se tocaba olvido Olvidar esa morena, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que se hace gozada de pronto a su destino Que se quede como el oso, deslizando pa'l camino Ya con esta me despido, deslocando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Este albur ya lo gerré, por no saber barajar ¿Quién me lo mandaría a mí, con dos barajas jugar? En el juego del albur, le fui al dos y vino al tres Mi suerte sería la mala, o el mundo andaría al revés Que tienen esos ojitos, porque me miran así Contentos para otras caras, y enojados para mí Si porque soy chaparrito, piensas que no soy de amor Yo soy como el bisachito, creciendo y echando flor Mañana me voy, mañana, ya me voy a retirar Ay, les dejo el herido, que lo acaben de matar Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor Esta canción que les canto, es el nuevo albur de amor ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿O qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé, que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Tú me has pagado con monedas sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Eres monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y lo que no me gusta bien Y tú me has pagado con monedas sin valor Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta panteria Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, La Heredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo engreído ni peleo por un amor Sirva las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una pol que en la cordió Por Dios, Santito, que pa' mí la pulpa es pecho Esa guarita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición En las cantinas quedó mi primavera En las cantinas por la perversidad de aquella ingrata Trato de abandonarme Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con lágrimas y pena No me abandones No me abandones, no destrecies mi amor Linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme Trato de abandonarme Yo no he querido seguirte ningún mal Y ni tampoco en hacerte padecer comprendido Que si he vivido en el mundo Pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento Rencor con sentimiento hay Solo me queda llorar y mis sentimientos ¿De qué te quejas ahora? Si tu mal te lo buscaste Pues me negabas caricia Cuando yo intentaba amarte Solo me dabas gajas Pues te sentías una reina Y yo como un perro fiel Me tenías a tus pies Con tan solo una señal Pero aquí se te acaba el corrido Yo ya tengo otro nido Y con quien compartirlo No me quitabas la sed Y por eso vení En agua de otro río Pero aquí se te acaba el corrido No me culpes a mí Ni la culpa es a ella Ella me abría sus brazos Cuando tú me cerrabas la puerta Solo me dabas gajas Pues te sentías una reina Y yo como un perro fiel Me tenías a tus pies Me tenías a tus pies Con tan solo una señal Pero aquí se te acaba el corrido No me culpes a mí No me culpes a mí Ni la culpa es a ella Ella me abría sus brazos Cuando tú me cerrabas la puerta Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a solas Ya tita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Recuerdo siempre Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a solas Y ya tita mía Y ya tita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hayo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Pero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta madre no Agarren al dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntaba de dos El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me supo amar Que pregunta madre no Agarren al dos pa' pronto Para gozar del amor Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta vale dos Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Mataron el copalquín A un valiente de la sierra Un lunes por la mañana Se despidió en sus criaturas Me voy para Copalquín Arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Adrián andaba tomando La música de otra tío La que le andaba tocando Adrián le dice Adelaido Hombre vete a Previniendo Hay que matar a Rodríguez Que traigo orden del gobierno Adelaido Le contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Cuando Rodríguez llegó Lo invitaron a tomar Conmigo tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez le contestó Arriscándose el sombrero Papas y Armen, Copalquín No necesito dinero Mando tocar una pieza Catarino y los rurales Al comenzar la canción Empezaron a tirarle Rodríguez no hizo caso Creyendo que eran al viento Quiso sacar su pistola Pero no le dieron tiempo Cuando Rodríguez cayó Cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola Y también su carrillera Por los filos de la sierra Los pinos se oían llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar De la hacienda Mirasoles Estado de Nuevo León Era Francisco Reséndiz De los piones El mejor Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia Como a su Dios adoraba Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazol de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se peló pa' la sierra Dejo escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas A sus dueños le robaban Joya, dinero y sus hijas La policía y federales Y la rural lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que a ellas mismos Le robaban Por sus hazañas sin cuenta De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!